No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me muero la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que muero por ella. No hay nadie como ella, ella no es como las otras que me dejaron, si la risa es de amadura y de lento, vino de guiar y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor, mi corazón es tuyo. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me muero la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que muero por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, es fuego que quema y se mete en mis peras, y me juego hasta la fina por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me muero el capricho de su desnudez, hoy daría todo por volverla a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. No hay nadie como ella, tan dulce, 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 tan dulce Tiene de ternura como ella, no soy.